de la Liga Nacional y bueno pues ahora les queremos platicar del equipo de los Mets de Nueva York, uno de los equipos que bueno pues ha quedado a deber en las últimas temporadas, el año pasado 74 victorias nada más 88 derrotas, un equipo que ha invertido mucho mucho dinero en lanzadores, en jonroneros pero a veces problemas de lesiones, los managers que han seleccionado no han sido de lo mejor ahora le toca el turno a Terry Collins que tiene pues realmente una división muy complicada como lo hemos analizado en esta semana el equipo de Atlanta, el equipo de Filadelfia, Washington que es el campeón divisional actual en esa zona bueno pues la verdad para los Mets no se vaticinan cosas interesantes en este año y miren que tienen figuras como Johan Santana el venezolano que por cierto declinó hace una semana el participar en el Clásico Mundial debido a que ha tenido problemas de lesiones, no va a representar al béisbol venezolano y prefiere cuidarse para lo que es la temporada de las grandes ligas, ahí vemos una de las grandes figuras que es David Wright que lo veíamos en tercera base que él si va a jugar con la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial definitivamente estos dos elementos han sido sus estandartes en los últimos años la contratación estelar de este año es Sean Marcum quien llega proveniente del equipo de los cerveceros de Milwaukee un elemento que es tremendo pitcher abridor que debe ganar por lo menos 12 partidos este año sin embargo junto con Marcum y junto con Santana pues realmente no hay tanto talento como en años anteriores ya dejaron ir a Carlos Beltrán ya dejaron ir a José Reyes y bueno pues realmente la responsabilidad cae sobre David Wright. En este equipo no tenemos representación mexicana los Mets están jugando en el City Field que apenas tiene cuatro años que abrió sus puertas para inauguración y que este año precisamente tendrá el juego de las estrellas a ese estadio le caben 41 mil 922 aficionados los Mets de Nueva York ya nada más nos faltan los Marlines de Miami lo estaremos comentando el día de mañana. Pronóstico para los Mets Miguel Temporada mala otra vez yo creo que igual el récord 74 88 fue el del año pasado yo creo que si logran récord de 500 es es mucho para esta temporada es una división bien bien complicada. No hay para más para los Mets. No creo a reserva de que hagan ajustes durante la temporada lo cual veo poco probable el juego de las estrellas es ahorita la prioridad para el equipo de los Mets de Nueva York organizar el juego de las estrellas. Bueno vamos a la información de Liga Mexicana y pasamos con el tema de los Pericos de Puebla esta mañana se llevó a cabo el segundo entrenamiento de la novena verde al mando de Alfonso Houston Jiménez con la novedad y el reporte ya en la ciudad de Puebla del pitcher de relevo Juan Cerros desde ayer les comentábamos que bueno pues una gran cantidad de peloteros se han presentado ya desde el primer día las prácticas y de los titulares tenemos dentro de los titulares ya entrenando a Luis Mauricio Suárez a Fernando Alejos aparece ya Jaime Trejo que es la nueva contratación de los Pericos proveniente de los Tigres en el renglón de mexicanos aparece también el catcher César Tapia está Alberto Carreón Valentín Gámez de los que faltan por reportar realmente pues sólo falta Ricardo Serrano en lo que se refiere al infil que lo va a hacer el día 26 de febrero y evidentemente los extranjeros tanto José Castillo que se piensa que puede jugar la tercera base está reportando a finales de este mes 27 o 28 de febrero mientras que Sandy Madera también está programado para reportar el 28 de febrero el jardinero central Ricky Abercrombie estará reportando el día 26 mientras que Andrés Mesa el piche de estelar de los Pericos está programado para reportar el día 23 máximo el 24 de febrero mucho trabajo físico me decían los peloteros y el preparador físico que tienen ahora con la persona de Manuel Valderas que bueno pues un pelotero tarda aproximadamente 12 14 días en quedar al 100% de la condición física para después empezar a jugar béisbol nada más que en el caso de Puebla pues se complica un poquito más por la altura que tenemos en esta ciudad muchos de ellos vienen de la parte de la costa del mexicano de la costa de lo que es la república mexicana de modo que pues tardan un poquito más en acoplarse a las condiciones de esta ciudad pero el equipo está ya pues a un 85% más o menos en cuestión del plan. ¿Cuántos jugadores hay ahorita en la concentración? 48 peloteros en total. ¿Y con cuántos se van a quedar? Contando novatos deben quedar solamente 28 en el roster y obviamente la lista de reserva en la que puedes tener 10 12 para cuando alguien se lastime pues jalas alguno de esos peloteros precisamente no. Recordarles a nuestros amigos Pablo y compañeros que el día 28 de febrero es el día en que se van a estar recibiendo los documentos para los que estén interesados en tramitar su pase de la tercera edad y el pase de niños también en las oficinas del estadio hermano. ¿Cuántos pases? Dos mil pases para tercera edad y dos mil para niños o sea son cuatro mil invitados por parte de los pericos para la siguiente temporada. Repetimos las fechas la fecha es el día 28 si el 28 a las 3 de la tarde no se han registrado dos mil personas de niño o de adulto continuamos ¿No? La siguiente semana. Muy probablemente si el día 28 ya están los dos mil pues va a ser la única fecha que se va a abrir es de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en el estadio hermano Cerdán hay que llevar la copia de la credencial de Lina Pam con la fotografía tamaño infantil y en el caso de los niños el acta de nacimiento y la fotografía tamaño infantil. El caso de los niños es el abono gratuito hasta los 12 años todos los niños menores de 12 años a partir del abono el abono gratuito 10 de la mañana a 3 de la tarde y bueno pues hay otros abonos ¿No? Está el abono junior por ejemplo que vale mil pesos para toda la temporada y es para los chavos de entre 12 y 18 años hay varias opciones para que ustedes por ahí le ponga rótulo a su butaca ¿No? La membresía que es así ya hay que tenerla a todos ¿No? La membresía dependiendo la localidad les dan una jersey original su butaca personalizada para que no lleguen a apartar lugares ni tengan problemas en la taquilla formarse etcétera 20% de descuento en los precios de los boletos que originalmente se tienen en taquilla lo tendrían con esta membresía y además acceso a todo lo que ocurra en el estadio no sólo el béisbol sino los diferentes eventos que se presentan en el estadio hermano Serna. Muy bien. Bueno pues vamos al mundo del automovilismo donde el mexicano Checo Pérez ya está conduciendo su McLaren las pruebas comenzaron en Jerez de la Frontera ya dejaron ahí de Jerez de la Frontera se fueron a tierras catalanas al circuito de Montmeló y Checo Pérez dice que se encuentra adaptado a un 60 70% a su nueva unidad que es precisamente la McLaren el MP428 hizo ayer un tiempo de 1 21 848 un minuto 21 segundos 848 milésimas en lo que fue la segunda jornada de este circuito subrayó que el estilo de manejo y la filosofía de McLaren son diferentes a lo de Sauber pero que él espera adaptarse muy rápidamente a lo que va a ser este automóvil él está muy contento por la forma en que está evolucionando este auto pero no solamente eso sino que él aparte también va a ir a Inglaterra a la casa de Sauber se va a subir al simulador y va a hacer también el trabajo así como los pilotos de aviones ellos tienen un simulador de autos de fórmula 1 y ahí practican absolutamente todo entonces él espera que para cuando la temporada esté arrancando ya la integración de piloto y unidad este que es McLaren ya estén perfectamente adaptados uno y otro muy bien bueno ya para para irnos ayer el estadounidense y que es que ha estado en el ojo del huracán el ex ciclista Armstrong decidió no darse la oportunidad de reducir la sanción de por vida que le habían dado esto al tomar la determinación de no testificar bajo juramento ante la agencia estadounidense antidopaje la la llamada usada para decir lo que sabe precisamente sobre esta práctica en el ciclismo esto ya lo dieron por un hecho ayer a través de de un comunicado que firmó su abogado la usada le había pedido a Armstrong que declarara todo lo que sabía con la finalidad de poder reducir su suspensión vitalicia situación a la que el ciclista se negó finalmente y no sólo no irá a declarar sino que continuará con esta suspensión ya de por vida del ex ciclista lamentable finalmente todo lo que se dio en torno a Armstrong que la iban a quitar por la que tiene unos años no le sirve ya de nada absolutamente ya nos vamos gracias miguel ángel gracias señores buenas tardes hasta mañana hasta mañana buenas tardes provecho mañana viernes tenemos una cita una cita pásenla pásenla muy bien en esta tarde de jueves o baby love o baby love i want to take you home i want to take you home i can't catch another moon i'm standing here alone i can't catch another moon 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 ¡Suscríbete al canal!